Su amenza se da a una semana de la visita del presidente de la Comisión Europea, C, luego de mostrarse débil y sin carácter para defender los intereses democráticos de Estados Unidos, frente a Vladimir Putin. Este martes el presidente Donald Trump dio un giro de 360 grados para mostrarse agresivo, eso si no con Rusia si no con la Unión Europea, socio estratégico de Estados Unidos. Donald Trump aseguró hoy a la Unión Europea, UE, que cuenta con una «tremenda» capacidad de castigo en materia comercial, especialmente en el sector del automóvil, si no le ofrece concesiones, una semana antes de recibir del presidente de la Comisión Europea, C, Jean-Claude Juncker. «Dijimos que si no negociamos algo justo, tenemos una tremenda capacidad de castigo que no queremos usar, pero tenemos grandes poderes», dijo Trump en unas declaraciones durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca. «Incluidos los coches, los coches es lo más importante, y saben de lo que estamos hablando respecto a los coches y los aranceles», agregó. «Trump ha insistido en la necesidad de que la UE acceda a sus exigencias de facilitar el acceso de productos estadounidenses al mercado europeo, y amenazando con aplicar aranceles de hasta un 20% a las importaciones de automóviles europeos a Estados Unidos. Washington ya ha impuesto aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la UE como parte de su agresiva agenda proteccionista, medida a la que Bruselas ha respondido con acciones similares de represalia comercial aumentando los gravámenes sobre diversas exportaciones de Estados Unidos. Las palabras de Trump se producen una semana antes de que reciba a Juncker en la Casa Blanca el próximo 25 de julio para discutir un amplio espectro de prioridades, incluidas políticas internacionales y de seguridad contra el terrorismo, seguridad energética y crecimiento económico. Como, el escalofriante reto que circula por WhatsApp y por, 17 de julio de 2018 los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy. 17 de julio de 2018 el derechazo de Schwarzenegger a Trump del que todos hablan 17 de julio de 2018 los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 Trump tiembla, gobernador, den y abre puerta para cargos criminales. 19 de julio de 2018 reduce los riesgos de enfermedades cardíacas usando estos tres suplementos 12 de julio de 2018 los presidentes que se redujeron el sueldo o renunciaron a 18 de julio de 2018 los mejores smart, CVs por menos de 500 dólares solo hoy por Prime Day 16 de julio de 2018 jefe de gabinete enfurece con presidente Trump por Rusia y 18 de julio de 2018 18 de julio de 2018 las mejores fajas en rebaja hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 encuentran billones de toneladas de diamantes debajo de la tierra. 18 de julio de 2018 los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Colinda Gravar-Kitarovic la popular presidenta de Croacia acusada de defender 18 de julio de 2018 las mejores ofertas y descuentos del Amazon Prime Day 2018 17 de julio de 2018 Trump ahora con puño de acero lanza, tremenda, amenaza, 18 de julio de 2018